Bienvenidos a que estamos en Crónica HD y podemos informarlos como cada mañana con Amira. Buen día, Mauri. ¿Cómo estás? Hola, Amira. ¿Bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Cuesta un poco más el martes? ¿O no? Y más que el lunes. Muchos ya me lo vienen diciendo. La mañana cuesta un poquito más el martes. Y bueno, pero tenemos que estar. Obviamente, con toda la información hasta las 6 de la mañana aquí por la pantalla de Crónica. Ahora, buen día, vos que te estás levantando de a poquito, vas a hacer el desayuno, te vas a cambiar y arrancas tu jornada con toda la información como siempre, pero sobre todo sabiendo, hace frío, es agradable. Porque vos dijiste la palabra clave, te vas a cambiar, pero ¿qué te vas a poner? ¿Cuánta cantidad de ropa te vas a poner? Bufanda. ¿Nos ponemos la polera? ¿Ya lo inauguramos? No. ¿Se usa la polera todavía? Sí, se viene de moda, Mauricio, te podría decir. ¿En serio? Sí, sí, sí. Siempre vuelven las modas. Tenés razón, tenés razón. ¿Ahora con nuestro ventanal? Déjame que me acuerde algo que... No me acuerdo qué objeto que se vuelve a usar, pero se llama vintage ahora. Ay, exactamente. O sea, es lo mismo que usaba tu mamá por ahí hace un tiempo atrás. Sí, sí, sí. Vintage. La moda vintage. O sea, usar todo lo que supuestamente en algún momento se dejó de usar. Exactamente. Y más ahora, ¿no? Y mucho más. Hay que reciclar. Abrimos nuestro ventanal para ver cómo está la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. A la... ...elio, nuestro gallo despertador de las 5 de la mañana. Sí, le damos la bienvenida, lo hace él con todo. Y a esta hora saludamos a todos los que se incorporan a Es Muy Temprano por Crónica HD como todas las mañanas. Sí, de 4 a 6 de la mañana con todas las noticias. Como siempre, con toda la información. Y buen día, vos que te estás levantando, que da poquito vas abriendo los ojos, te levantás, comenzás tu día, tus actividades, pero lo tenés que hacer bien informado con todas las noticias a nivel nacional e internacional como la de Jen. Viste que a veces que te dormís y te dormís muy profundo y te despertás y no sabés ni qué día es. Ni dónde estás. Ni qué hora es, ni dónde está. Bueno, hoy es 4 de junio del año 2019. Y si querés saber qué es lo que está pasando, lo más importante, ya mismo te lo... 5 de la mañana y buen día a todos nuestros amigos que se suman a la pantalla de Crónica. Vamos, hay que levantarse. Es el segundo día de la semana para muchos. Hay que arrancarlo con buena onda. Cuesta un poquito más, dicen el martes, pero bueno. Y falta un poquito menos para el viernes, ¿no? Eso es la buena noticia. Siempre el vaso lleno, bien arriba, siempre terraza, nunca subsuelo. ¿Lo escuchaste ese dicho? Está de moda ahora en las redes sociales. Siempre terraza, nunca subsuelo, gordo. Siempre miramos arriba. Soy, siempre terraza, tipo, nunca subsuelo, ¿viste? No la tenías, Mauri, ¿eh? Abrimos la ventana entonces, ya que estamos. Vamos a abrirla.